El punto clave, el programa La Noche presenta una reconstrucción cronológica de todo esto que ha sucedido desde el 17 de diciembre, cuando escuchamos cómo se sacudía uno de los países en el mundo árabe. Ese día inició en Túnez la llamada Revolución de los Jazmines. Según la Organización de las Naciones Unidas, esta fuerte protesta dejó como saldo 219 muertos y 500 heridos. 28 días después de su inicio, el presidente Benalí no tuvo más remedio que dejar el poder y abandonar el país. Túnez, los hechos. Su nombre oficial es República Tunesina. Está ubicada al norte de la costa africana y su capital es Túnez. Es el país más pequeño del Magreb. Tiene una población estimada de 10.3 millones de habitantes. El 40% de la República Tunesina está compuesta por el desierto del Sahara y el 60% es suelo fértil, primordial para la agricultura. Túnez, la Revolución de los Jazmines. 17 de diciembre de 2010. Según testigos locales, Mohamed Bouzizi, un joven universitario de 26 años, desempleado, decidió inmolarse como señal de protesta contra el gobierno, luego de que la policía de ese país le prohibiera la venta de verduras en la plaza de mercado de la pequeña población de Sidi. 24 de diciembre de 2010. Tras la inmolación del joven estudiante, comenzaron las primeras protestas de un amplio sector de la población que salió a las calles a pedir al gobierno el mejoramiento de las condiciones de vida. Un informe del Banco Mundial asegura que el 30% de la población en Túnez maneja el 79% de los recursos del país, mientras que el 70%, es decir, una gran mayoría, tiene acceso solamente al 21% de los ingresos de la nación. La tasa oficial de desempleo es del 40% y el 25% de la población es analfabeta. Según medios locales, en los primeros días de las protestas, la policía disparó contra los manifestantes. Dos personas fallecieron. También se registraron disturbios en las pequeñas poblaciones de Al-Rarab y Mignasi, en el interior del país. Pero las manifestaciones comenzaron a propagarse hacia Caraguán y Esfax, en la costa tunecina. 27 de diciembre de 2010. Las revueltas llegaron a la capital, donde cientos de personas reclamaron trabajo y se unieron a quienes también protestaban días atrás en el interior del país. Contra el gobierno. 28 de diciembre de 2010. En la ciudad de Gafsa, la Unión General Tunesina de Trabajo, sindicato leal al presidente Sina, Al-Bidani Ben Ali, retiró su apoyo al gobierno y se unió a la manifestación del pueblo tunecino. La ola de represión del ala militar obediente al mandatario de Túnez comenzó en las ciudades de Monastir, Esbija y Cheva. Ante los fuertes disturbios y el aumento de las revueltas, el presidente Ben Ali anunció la creación de nuevas fuentes de trabajo y destituyó a sus ministros de comercio, comunicaciones y asuntos religiosos. Pero las medidas no fueron suficientes. 13 de enero de 2011. Según analistas políticos, Ben Ali no tuvo más caminos que CEDER e incluso descartó cualquier intención de modificar la constitución para poder postularse por sexta vez a la reelección. E incluso anunció su disposición de bajar los precios a los productos de consumo diario, como también la plena y completa libertad de prensa y el libre acceso a los sitios de internet. Pidió a las fuerzas del orden desistir de emplear violencia contra los manifestantes. Pero sus palabras no calmaron los ánimos enardecidos de una población que estaba airada ante el reporte de la muerte de otros 12 civiles. Ese día, la llamada revolución de los jazmines registró su punto más álgido. Bajaremos los precios del azúcar, la leche y el pan. En lo que concierne a las demandas políticas, he comprendido su mensaje. Sí, lo he comprendido. Y he decidido que todos los medios de información deben ser libres. La renuncia, 14 de enero de 2011. Las protestas comenzaron muy temprano en la capital de Túnez, donde miles de ciudadanos salieron a gritar consignas contra Ben Ali y pidiéndole su salida inmediata. Agentes antidisturbios intentaron disolver las protestas con gases lacrimógenos, pero horas después Ben Ali anunció la destitución de su gobierno en pleno. Transfirió el poder a su primer ministro, Mohamed Ganouchi, y decidió anticipar las elecciones legislativas. Ben Ali y su familia, horas después, salieron del país hacia Arabia Saudita. Ante la incapacidad del presidente de la república de llevar a cabo sus funciones, asumiré el poder temporalmente. 15 de enero de 2011. El Consejo Constitucional de Túnez determinó la vacancia permanente del mandatario Ben Ali. Y la presidencia interina de la república pasó a manos del presidente de la Cámara de Diputados, Fuad Mevaza, quien estará en el cargo hasta que su sucesor sea elegido el próximo 24 de julio. La revolución de los jazmines consiguió en menos de un mes sacar del poder al presidente Ben Ali. Sus habitantes se preparan ahora también para un cambio en la constitución de esa nación y en las viejas costumbres políticas. Muy bien, de Túnez pasamos a Egipto, el segundo país contagiado por la epidemia de la revolución. Todo comenzó el pasado 25 de enero. Ahí inició la denominada Revolución Blanca con una serie de manifestaciones multitudinarias en las principales calles del Cairo y de otras ciudades importantísimas en el país africano. Las protestas tuvieron como epicentro la plaza de Tahrir o de la liberación ahí en el Cairo. Cientos de miles de egipcios manifestaron su inconformidad frente a la corrupción del régimen, las restricciones a la libertad de expresión y las precarias condiciones de vida. Las fuertes protestas desencadenaron la salida del presidente Hosni Mubarak, quien permaneció en el poder más de 30 años. La República Árabe de Egipto está ubicada en el extremo noreste de África. Con 77 millones de habitantes, tiene una de las más grandes poblaciones de ese continente. La Revolución Blanca, 25 de enero de 2011. El martes 25 de enero de 2011 quedó registrado en la historia egipcia por la multitudinaria protesta que centenares de ciudadanos organizaron en la plaza Tahrir o de liberación, ubicada en la ciudad del Cairo. Los opositores al régimen de Hosni Mubarak salieron a las calles para exigir su renuncia tras 30 años en el poder. Los manifestantes contagiados por el espíritu tunecino salieron a exigir empleo, democracia y libertad de expresión. Enero 29 de 2011. Por primera vez en su mandato, el presidente Mubarak nombró vicepresidente y primer ministro a los generales Omar Suleiman y Ahmed Chahib en su afán por mantener el respaldo militar. Según reportes médicos y de fuentes de seguridad locales, la cifra de muertos llegó a 102 en los cuatro primeros días de manifestaciones. Para detener la llamada revolución egipcia, las protestas se intensificaron en la plaza de liberación ubicada en el Cairo. Las cámaras de las principales agencias internacionales de prensa registraron a los seguidores del régimen en las calles, en caballos, camellos y vehículos. La violencia creció con los enfrentamientos entre opositores y seguidores de Mubarak. El presidente egipcio anunció ese día que se mantendría en el poder hasta el final, pero descartó su participación en las siguientes elecciones presidenciales. No tenía la intención de postular para los próximos comicios. Fin de la era Mubarak, 11 de febrero de 2011. Ante la fuerte presión interna y externa, el vicepresidente Omar Soliman confirmó la renuncia de Mubarak a la presidencia. Una junta militar encabeza del mariscal Mohamed Hussein Tantawi recibió el control del país. El presidente Hosni Mubarak ha decidido renunciar a su cargo como presidente de la república y ha encargado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas administrar los asuntos del país. Que Dios guíe nuestros pasos. En 18 días, una población enardecida consiguió la caída de la dictadura en Egipto. Ahora, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas conduce al país africano a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en septiembre. Tres meses después, los egipcios acudirán a las urnas para elegir por la vida democrática al sucesor de Hosni Mubarak. Hace 50 años caminaba sin un peso en el bolsillo.